Bueno, salimos, ¿eh? ¡Vamos! Los Urracos, en su primera formación, comenzó a mediados del 2008, más o menos. Nos juntamos así de una a ensayar. El aporte es un toque de anarquía y asquerosidad conceptual y aberración a nadie. Me enteré que estaba necesitando un tecladista y yo dije que no sabía tocar y bueno, me dejaron entrar. Yo soy Válvulo Zorraco y a veces toco el bajo, a veces me toco abajo y a veces toco la guitarra. Tenemos mucho que decirle a la gente. Esa es pica linda, esa. Sacamos primero cuatro temas. KQD, El Presidente es Malo, Haciendo Surf. Conchanal. Si hay algo que tiene la onda, es volumen. ¡Cosa! ¡Qué cosa loca! Hizo así, lo que me mostró, estaba absolutamente desnudo, pero con un cartelito que decía yo toco en los Urracos. ¡Cosa! Bueno, muchas gracias. Gracias.